Ay, ¿dónde está el doctor? Quiero ver a mi papá ahora. Él estará aquí pronto. ¿Saben cómo está? No sabemos. El doctor está con él. De repente se sintió mal. Dime, Gulsum. El doctor está aquí. Te llamaré. ¿Cómo está él? No quiero tener que preocuparlos, pero como médico, mi obligación es decirles la verdad. Desafortunadamente, la enfermedad del señor Harun ha progresado y decidí hacer la cirugía antes. Dígame qué es lo que tiene en mente. Su cirugía es mañana. No puede esperar más. Bueno, doctor, ¿esta cirugía será una solución? Daremos lo mejor de nosotros. ¿Cómo se encuentra él ahora? Está mejor con la medicina que le dimos. El señor Harun deberá pasar la noche en el hospital. Necesitamos hacer algunas pruebas antes de la cirugía. ¿Podemos verlo ahora? La enfermera le informará al respecto. Pueden pasar a verlo por muy poco tiempo. Después de eso, deben ir a casa. No sirve de nada quedarse aquí. Yo quiero quedarme aquí. Como usted lo prefiera. Discúlpeme. Sahide, ¿por qué no estás con Razi? ¿Dónde está él ahora? No sé. Estoy llamándolo, pero él no contesta. Debe estar otra vez con esa mujer suela. Ay, Sahide, por favor. No me vengas con eso ahora. Así es. Deberíamos calmarnos un poco. Mahir, llama a Razi, por favor. Enseguida. Oye. Ulzum llamó. Parece que Ahmed no se siente muy bien. Después de que veas a tu padre, deberíamos irnos. Tuve ese mal. Quiero quedarme. Ve y cuida Ahmed. Está bien, sí. Trataré de hacerlo dormir. Luego regresaré, ¿de acuerdo? Avísame si pasa algo. No. 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 ¿Fuera? 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 Kulzum, ¿dónde está Ahmed? Sigue llorando. Simplemente dejó de llorar, señor Semal. Insistió en ver a su abuelo. Lloró mucho. No podíamos lograr calmar su llanto Pero, por suerte, Ugur estaba ahí y lo calmó Si no, no lo hubiéramos molestado, lo siento ¿Ugur lo calmó? Sí, así es ¿Cómo está el señor Harun? El doctor dijo que necesita una cirugía de inmediato No podía esperar Lo van a operar mañana mismo ¿Se siente mucho peor? Su enfermedad ha progresado, es todo lo que sabemos, Bulzun De verdad, espero que se recupere muy pronto Eso espero ¿Dónde están los niños? Están en la carpa Se llevan tan bien los dos Les llevaba unas galletas con leche Bien, déjame llevarlas Bueno Gracias Marte siempre ha tenido un lugar especial En los sueños de las personas La idea de la vida en el planeta rojo Surgió hace más de 100 años Y además, debido a su color rojo Marte parece estar muy caliente Pero en relación con la Tierra En realidad hace mucho frío Porque está más lejos del sol ¿Quieres que continúe? Se durmió Duerme Así veo Traje galletas Y leche para los dos ¿De acuerdo? No quiero ¿Viniste a ver si estaba dándole una paliza a tu hijo? No Nunca Yo sé que nunca lastimarías a Ahmed o Bulz Lo siento Creo que me expresé un poco mal hace un rato Pero tu esposa también me culpó Y tú le creíste Bueno Los adultos somos Tan tontos a veces Por favor, perdónanos ¿Es tu decisión final? Claro Es mi decisión final Ahmed y yo Te queremos mucho En serio También quiero mucho a Ahmed Yo lo sé Fuiste el único que pudo calmarlo ¿Me enteré? Él siente Que tú eres su hermano mayor De lo cual Muy pronto se enterará ¿Y si no me quiere cuando se entere? No, claro que no Él te va a amar mucho más Estará tan feliz, ya verás Pero escúchame ahora Es un poco difícil hablar desde aquí ¿Tú crees que puedo entrar? Creo que deberías llevártelo ¿O le va a doler el cuello? Bien Está bien, tienes Mucha razón No, no Me los comeré Dámelos a mí Tú llévate a Ahmed Bueno, muy bien Disfrútalo mucho entonces Ven aquí, pequeño Muchas gracias Por ser un hermano para Ahmed Mamá ¿Qué sucedió? Ugur perdonó a papá Ahora están en la tienda Pensé que algo malo había pasado, hija Pero mamá Algo sucedió Finalmente rompieron el hielo entre ellos Papá se disculpó con Ugur Dijo que lo quería mucho Lo escuché Eso es lo que hace siempre Rompe, lastima Y luego se disculpa ¿Qué está pasando mamá? ¿Qué hay entre tú y papá? ¿Por qué de repente se volvieron enemigos de nuevo? Nerguis De verdad no quiero hablar, hija Porque estoy cansada Mucho Estoy tan cansada De que actúen como niños Tú y mi papá No podré soportarlo más Nerguis Papá Te estaba buscando ¿Qué pasa, hija? ¿Podrías venir un segundo? Tenemos que hacer algo ¿Qué es, hija? Tengo que ir al hospital ahora Está bien Puedes ir más tarde Primero ven conmigo ¿Qué pasa, Nerguis? ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué me trajiste aquí? Porque nadie saldrá de esta habitación Hasta que dejen de actuar como dos niños Y hablen como adultos Y resuelvan sus problemas de una vez Nerguis No hagas esto Si él no se va, me iré yo Cariño Entiendo lo que intentas hacer Pero tengo que ir al hospital Vamos Papá Mamá Hablo en serio Nadie saldrá de aquí ¿Qué están esperando? Papá Mira a mamá Mira esos ojos azules Nerguis Amacia Hace nueve años ¿Y no van a hablar? Tienes que preguntarle eso a tu mamá, cariño No, hija Pregúntale a tu papá Porque si algún día aprende a discutir amablemente Hablaremos Ay, por favor Nerguis Dile a tu madre Que yo estaba hablando amablemente Pero fue ella la que se enfureció Hija Dile, por favor Que él ya estaba dispuesto a enojarse Porque gritó de la nada Oye, hija Dile a tu madre Que yo no grité Es cierto Puede que haya levantado un poco la voz Pero ya me disculpé con ella por eso Pero pregunta ¿Cómo me respondió ella? ¿Tengo que aceptar tu disculpa? Bien, entonces Retiro mis disculpas No me estoy disculpando Bien, dile eso a tu madre Ay, por favor Entonces ¿Quién estaba diciendo? Mi querida Sille Lo siento mucho ¿Quién lo dijo? Ah, pero es suficiente ahora Son como niños Incluso yo no hago lo que están haciendo Papá Mira los ojos hermosos azules de mi madre Mamá, míralo No puedo enojarme con esos ojos Ven Ven aquí Mis hermosos ojos azules Oh Así, Ye Mi hermosa esposa ¿Sabes que moriría por ti, verdad? Hagan las paces Esos días quedaron atrás Cuando yo miré ese día Vi algo más en esos ojos Ahora siento otra cosa Yo siento lo mismo Siempre haces lo que quieres ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasó? ¿Por qué de repente ahora son enemigos? Mi querida hija No quiero molestarte más Tengo que ir al hospital Papá Nergis, por favor Hija Basta ¿Por qué no trajiste aquí, hija? Gracias Esto no es por ti, hijo mío Ya tenía este dolor Ya tenía este dolor Pero estaba tratando de ocultárselos Bueno, yo ya iba a tener esta cirugía Solo que se adelantó Mahir Ven aquí, hijo Ahora Quiero algo de ustedes dos Si me pasa algo en esta cirugía Se cuidarán entre ustedes dos Les encomiendo a esta familia Está bien, por supuesto, papá Cuidaremos de la familia Pero soy el hermano mayor Y este pequeñín tendrá que escucharme Ya empezaste a actuar como el hermano mayor Por supuesto que lo haré Lo aprendí de este señor Hagan un lugar para mí también Ay, papá Mi querida hija Señora, ¿va a entrar o no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tenemos que ir ¡Suscríbete! Déjame intentarlo. No sirve. Esto tampoco funciona. Espera, no entres en pánico. Así ya está bien, no entres en pánico. Llamaremos a alguien. El teléfono tampoco funciona. ¿Hay recepción? No, no hay. Nada. Ay, no. Está bien, cálmate. Déjame intentarlo. Sala de operación. Han pasado horas, todavía nadie entra ni sale. No entiendo nada. El doctor dijo que tomaría mucho tiempo. Espero que todo esté bien. Ay, Rasi, por favor, siéntate. Me estás poniendo muy nerviosa. Sí. Cuando terminará, estoy aburrida. ¿Qué están mirando? Solo dije eso para que podamos irnos pronto, todos juntos a casa. Sahide, ¿puede cerrar la boca? Todos aquí están agotados. Déjame. Déjame. Sí, dime, Fikret. No, todavía no sale de la cirugía. Dejé a Silla en el hospital, pero no subí con ella para no llenar la sala de gente. Voy a volver. ¿Asilla está aquí? No, ella no está aquí. Supongo que no pudo encontrarnos. ¿Está bien? Está bien, hermano. Voy a buscar a Semal. De todas maneras, iba a ir al baño. Y yo voy a buscar a Silla. Tal vez no pudo encontrarnos. Sí, mira, tal vez desaparezca. Ojalá no sea así. No hagas que te salten los ojos. No dije nada. ¿Por qué me miras de esa forma? Ay, no. No podemos salir. No funciona. Espera, espera. No funciona. Ah, ¿lo ves ahora? La alarma suena. El ascensor funcionará en dos minutos. ¿Alguien nos salvará? Por supuesto que lo harán. Solo cálmate un poco. No puedo. No podemos salir. A Silla. A Silla, mírame. Vamos, mírame, mírame. Concéntrate en mis ojos. No puedo respirar. Vamos a salir de aquí. No puedo respirar, Semal. Trata de inhalar. No puedo. Está bien, no tengas miedo. Alguien vendrá pronto. A Silla. A Silla, no te asustes. Tranquila. Amasia, hace 17 años. Alguien vendrá pronto. Estarás bien, tranquila. Vamos, mírame, mírame, mírame. Mírame. Mírame con esos hermosos ojos y respira profundo. Ah, vamos. Semal, Semal, nos vamos a caer. Espera, está bien. Alguien vendrá ahora. Estamos atrapados. Alguien, ayúdennos. Ay, no puede ser. Si lo hubiera sabido, habríamos tomado las escaleras a Silla. No sabía que le tenías miedo a los ascensores. No puedo respirar. ¿No respiras? ¿Qué significa eso? Mira, yo estoy aquí. Mira, estoy aquí. Nada puede pasarte mientras estoy contigo. Nada te puede pasar cuando estás con Semal. Ven aquí, ven, ven. Tranquila. Tranquila, tranquila. Yo seré tu aliento. Ven, estoy aquí. Tranquila, tranquila. Estoy aquí contigo. Tranquila, calma. Solo tienes que estar tranquila. Aquí estoy. Tranquila. Soy tu aliento. Tranquila, tranquila, mi amor. Todo estará bien. Mira, esto ha pasado antes. ¿Qué hicimos? ¿Recuerdas? Respiraste profundamente. Ven, abrázame, ven. Eso. No. Nada puede pasarte mientras estoy contigo. ¿Eh? Seré tu aliento, tu aliento. Ahora calma. Cálmate. Respira profundo. Eso es. Estoy aquí. Ellos vendrán muy pronto. ¿Está bien? Tú estarás bien. Vamos. Nos salvaremos. ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? ¿Estás mejor? Sí. Gracias. Pero no me mires así, porque volveré a ser malo. Sí, está funcionando de nuevo. ¿Está funcionando? Sí, sí, funciona. Funciona, tranquila. ¿Estarán aquí pronto? No estarán, no estarán. Qué alivio. Claro que vendrán. Ya pasó todo. Está a salvo, señora Asiye. No tiene señal. Hola, te estaba buscando, Asiye. Semal, ¿dónde estabas? Me preocupaste. Bueno, ya estoy aquí. ¿El señor Harun cómo está? Papá saldrá pronto. Entiendo. Vamos, entonces. ¿Algo te pasó? Te ves muy pálida. Quedamos atrapados en el ascensor. Tenía miedo. Bueno, no pasó nada, ¿verdad? No, no. Tengo fobia a los espacios cerrados. Ha sido así desde niña. Está bien, tomemos un poco de aire. Que alguien diga algo ya. Que alguien diga algo. ¿Hay noticias? No, no sabemos nada todavía. Doctor, hola. Mi padre, ¿cómo está? La operación fue exitosa. El señor Harun está bien ahora. Ay, qué alivio. Rasi. Está bien, cálmate, cálmate. Ya va a estar bien, está bien, está bien. Y dígame, doctor, si él está despierto, ¿cree que podamos verlo ahora? Todavía no. Les voy a informar. Cuando el señor Harun llegue a su habitación, podrán verlo un rato. Muchas gracias, se lo agradezco. Buen día. Gracias. Gracias.